...cafe, con plata en tu mano, y un platito con una tira con unos nuevos patiados y así lo prefieres ahora les voy a contar, cómo se ha de preparar este plan fundacional, que es típico Hoy voy a hablarte de mis héroes que me vieron crecer desde el león que se hizo rey, hasta la princesa que rompió la ley si me preguntas a mí, de ellos aprendí que hay personas por las que vale la pena derretirse todo es posible, incluso lo imposible las virtudes a veces están bajo la superficie la belleza está en el interior, recuérdame aunque te diga adiós debo dejar de ser algo que no soy